El primer encuentro internacional de periodismo cultural reunió a los más destacados periodistas culturales de Iberoamérica en el Centro Cultural de España de la ciudad de Lima. El evento consistió en el desarrollo de conferencias, talleres y mesas redondas, que abordaron distintos temas relacionados a la cultura y a la comunicación. Conversamos con tres de sus organizadores, Francisco Bardales, Su Muñoz y Andrey Pince, quienes nos hablaron sobre la importancia de este encuentro. Necesitamos de alguna manera también reflexionar sobre por qué nuestros contenidos culturales no están teniendo, a pesar de que la gente está consumiendo industrias culturales, está yendo a eventos, etc. Esta revolución que se está teniendo en el aspecto cultural no se está mostrando, no se está exhibiendo, al menos en los medios de comunicación tradicionales. En esta primera actividad queremos poner en evidencia los problemas que hay, pero un poquito más allá de eso es conocer experiencias, digamos que plantear soluciones viniendo de personas que ya han desarrollado este tema. Este primer encuentro es una primera actividad que está teniendo la red, después de esto queremos organizar talleres, no necesariamente en Lima, la idea es ir más a provincias, para eso necesitamos el apoyo de diversas instituciones, porque solos no podemos, y es lo que solicitamos, el apoyo básicamente. El evento contó con la presencia de reconocidos periodistas de España, Colombia y Argentina, así como de difusores, comunicadores y periodistas del medio local. Para NCI Noticias, desde Lima, Perú, Nicolás Carrasco.